Primero, el audio de los periodistas ha quedado acreditado en un peritaje que está distorsionado, que no es completo y que no tiene el seguimiento de voz, ahí está el peritaje y es claro lo que ocurre y lo que están haciendo con montajes y difamaciones. El mayor de los respetos a las y los periodistas, lo he hecho siempre, llevo más de 30 años de carrera política, el crítico en el Estado, la libertad en la presión, es mejor la crítica en exceso que pretender acallar la expresión, la libertad que tienen los periodistas de ejercer el periodismo libre. De la coalición Va por México te quiero compartir que nos reunimos hoy en la mañana, la coalición está más fuerte que nunca, el mayor de mis reconocimientos al dirigente nacional del PAN Marco Cortés y al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Solidariamente estamos en la coalición, hoy platicamos juntos, hoy vamos con todo y aún con estas campañas de desprestigio, de difamación y de montajes, estamos más fuerte que nunca, no nos van a dividir y vamos a ir juntos a trabajar en el 23 y en el 2024. Gracias. 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 Gracias.